Tras el final de la Eurocopa y Copa América, se han conocido los futbolistas que son candidatos a poder optar por ganar el Balón de Oro. El Balón de Oro es entregado por la revista francesa France Football y es un reconocimiento al mejor jugador de la temporada. Para el Balón de Oro se tiene en cuenta lo hecho por los deportistas de julio a junio del año siguiente, es decir, que se considera el calendario deportivo de Europa. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA. El mejor jugador del mundo será elegido el lunes 28 de octubre en París, Francia. Esta elección será realizada por la revista France Football. La minya mal destacó con España y fue clave en la obtención de la Euro 2024 por lo que es un candidato, aunque seguramente opte por el premio Golden Boy. Dani Carvajal, muchos consideran que es serio candidato a obtener el Balón de Oro tras una exitosa temporada. Ganó la Euro con España además de la Liga de Champions League con Real Madrid. Phil Foden llegó hasta la final de la Euro 2024 con la selección de Inglaterra. Lionel Messi cuenta con ocho balones de oro siendo el máximo ganador. El argentino esta vez no es el máximo candidato a obtenerlo, pero la obtención de la Copa América con Argentina lo coloca en la lista. Harry Kane finalista con Inglaterra en la Euro 2024 y marcó un total de 56 goles en la temporada. Lautaro Martínez, héroe de Argentina al marcar el gol del título de Copa América. Kylian Mbappé, aunque no destacó con Francia en la Euro 2024, marcó 44 goles con el PSG, obteniendo el título de Liga y Copa. Jude Bellingham, finalista de la Eurocopa 2024 con Inglaterra, además tuvo una temporada inicial inmejorable en el Real Madrid. Rodri, elegido mejor jugador de la Eurocopa 2024 siendo importante en la selección de España. Vinicius, figura del Real Madrid para la obtención de la Liga y Champions, lo que hace como fuerte candidato a obtener el Balón de Oro. Johnny Cross, el volante fue importante en Real Madrid para obtener la Liga y Champions.